Y entre otras informaciones, los escoltas de la Unidad Nacional de Protección en Arauca protestaron en las instalaciones de la Alcaldía de Arauca. Exigen la nivelación de los sueldos y el pago de los viáticos. Los escoltas adscritos a la Unidad Nacional de Protección, UNP, en el Departamento de Arauca, se unieron a la protesta que se realiza a nivel nacional. Los escoltas realizaron un plantón en la plazoleta de la Alcaldía de Arauca. Esta protesta es orientada por los directivos de nuestros directivos nacionales, que hacen parte de la Mesa Intersindical de la Seguridad, quienes tienen unos argumentos para manifestar unos desacuerdos que hay a nivel del programa de protección. Los escoltas de la Unidad Nacional de Protección exigen al director de esta entidad la nivelación de los sueldos. Bueno, hay diferentes exigencias o peticiones que son como la nivelación de los sueldos para los relevantes del personal tercerizado. Incluso los compañeros de planta de la UNP están exigiendo o están pidiendo la nivelación, porque ellos hacen una labor idéntica a la que nosotros hacemos como personal tercerizado. Desde el mediodía se reúnen los presidentes de los sindicatos de los escoltas con el director de la Unidad Nacional de Protección en la ciudad de Bogotá. El día de hoy están citados, desde las 11 de la mañana citaron los sindicatos que hacen parte de la Mesa Intersindical. Por ahí se generó en las redes sociales que se había reunido un sindicato, pero él no abarca todos los funcionarios y personal tercerizado, contratista que hacemos parte del programa. Los escoltas en Arauca solo protestaron durante una hora la capital araucana y regresaron nuevamente a sus labores. ¡Gracias!